El consejero regional, Marcos Ayán Yanela, declaró ante la Comisión de Presunto del Congreso de la República que sesionó en nuestra región que la denuncia por omisión que les han presentado a sus colegas no tiene sustento, ya que el Consejo en pleno en su momento pidió la información a asesoría legal y estos le respondieron que no era competencia de ellos. Ahí ha salido ahora una noticia que nosotros todos los consejeros hemos sido denunciados por omisión. No señor, tenemos la documentación respectiva donde le pedimos opinión a la asesoría legal y nos dijeron que estas son facultades exclusivas del presidente regional, por lo tanto los consejeros no pueden entrar. Tenemos la carta. Ante algunos comentarios lanzados por uno de los presentes que señaló que los consejeros debieron exigir la vacancia de Gerardo Viñas Ayán Yanela, dijo que solo son tres las causales para pedir esto y que ninguna contempla los temas que ahora se vienen investigando. Pero si nosotros tuviéramos la facultad que tienen ustedes de censura, se van agrandando inmediatamente las posibilidades de que si el presidente regional no cambia el funcionario en los tres días, pues bien pues, vamos a plantear la vacancia al presidente regional. El presidente regional, el presidente regional, la ley lo protege mi querido amigo y usted está candidateando a la presidencia regional, solamente tiene tres facultades para ser revocado, nada más y debe saberlo. Cuando uno mueve, cuando está loco, probado y cuando deja de vivir tres meses sin residir, no hay otra, no hay otra facultad que te dé la ley para que tú puedas interponer, vacarlo, no existe otra. Ante las críticas del público de falta de operatividad del consejo, Marco Sayán señaló que ellos ya habían denunciado en el 2011 todo lo que la fiscalía viene investigando. Esta obra que tiene ahora el consejo, el ministerio público, fue denunciado por el consejo regional en el 2011, se le dijo con un acuerdo regional que no pague esa liquidación de obra de 1.600.000 soles, cuando la liquidación real era de 7.500 soles. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo primero que hizo fue pagarla, con acuerdo de cesión. ¿Y qué ha pasado ahora? También habló sobre el dinero invertido en la margen derecha y señaló que a pesar de que las cuentas están congeladas, ya existe en el portal Obras por más de 20 millones de soles. Estas denuncias eran escuchadas atentamente por el congresista Johnny Cárdenas Serrón, presidente de la comisión. Yo le he mandado personalmente una carta al presidente regional, diciéndole que no vaya a firar la plata para el estudio definitivo de la margen derecha, porque no había autorización de Cárdenas Serrón para poder hacer los estudios definitivos. ¿Y qué pasó? A los dos días, 6.600.000 soles fueron entregados a la empresa para hacer los estudios. ¿Qué estudios va a hacer? Si no se puede ingresar con permiso del Cárdenas Serrón a hacer los estudios definitivos de la margen derecha. Hoy día mismo, ahorita mismo, abran ustedes el portal, ahí hay una computadora móvil, abran ustedes el portal, hay obras colgadas con cuentas congeladas por más de 20 millones de soles. Y sin embargo hay una obra tirada de Buenavista, aquí está la agenda de Buenavista de Corrales, que no se ha terminado y que se puede derrumbar porque se dejó abandonada de varios gobiernos atrás. En su momento, el consejero agradeció la presencia de la congresista María Cordero Joitay, a quien por primera vez conozco, afirmó. La verdad que me llena de vergüenza, la verdad que siente uno vergüenza ajena, porque no solamente van a decir el presidente con los 12 o los 15 funcionarios que hay, sino que nos involucra a todos los tumbesinos, incluidos los dos congresistas que por suerte han sacado la cara y por fin conocemos a la señora María Cordero, por lo menos en una reunión. Y ojalá que siga asistiendo a este tipo de reuniones. Ojalá que venga, no solamente ahora en esta comisión, sino que se baje, vaya, camina y vea. Cabe señalar que al inicio de esta sesión, el congresista Cárdenas Cerrón denotó que la demora de la apertura de la misma se debió a la impuntualidad y ausencia de las autoridades regionales y locales que fueron invitadas con anticipación.